Amigos, amigos, amigos y amigas, finalmente, finalmente, después de un año y pico o más, el presidente de Estados Unidos se da cuenta, o por lo menos puede mencionar, la palabra Tesla. T-E-S-L-A, T-E-S-L-A, cinco letras, cinco palabras, o sea, cinco letras, Tesla, o sea, le demoró casi un año, o creo que más, mencionar ese nombre, Tesla, pero hace unas horas lo mencionó, al fin, al fin lo mencionó, no sé si abrió los ojos, no sé si es porque de pronto se acercan unas elecciones y necesita ganar votos, no sé si era por la presión de Twitter y de pronto necesitaba más aprobación social para esas próximas elecciones que se pueden venir, no lo sé, o no sé si el video de ayer que se habló de, y vas a encontrar el video de ayer en las anotaciones de este video, hablábamos de un documento que era, bueno, una firma para incentivar a Biden a que dijera la palabra Tesla, Tesla, a que la dijera, a que la, aunque por lo menos la dijera y de cierta manera reconociera el, bueno, el avance que ha tenido esa empresa y el, y pues el apoyo en el, con los trabajos y en la economía que ha representado esta empresa para el gobierno de Estados Unidos, para la economía americana, y al fin lo dijo, al fin lo dijo, vamos a ver, acompáñame a ver este hito icónico, pero recuerda, lo más seguro es que está haciendo esto, bueno, de pronto por una aprobación, no sé, por votos, seguramente, seguramente, no lo sé, pero pues algo es algo, ¿no? Algo es algo, entonces vamos a ver aquí, este, de qué se trata esto, de qué se trata, vamos a ver este momento icónico para la historia de Estados Unidos. El video dura 50 segundos, la subió Bloomberg, tiene 19 mil vistas, y fue subido el día de ayer, y bueno, no sé de lo que está hablando. Ok, está hablando de compañías icónicas como General Motors y Ford. Y ahora, ahora, y está hablando de que están generando esta nueva industria, o están, bueno, incursionando esta nueva industria de carros eléctricos, y ponle atención aquí, ponle atención aquí. A ver, escuchemos, escucha bien, escucha bien, voy a ampliar esto. Como GM y Ford, construyendo una nueva producción de vehículos eléctricos eléctricos. Para Tesla, nuestra empresa de carros eléctricos más grande de la nación, traducida. Para Tesla, nuestra empresa de carros eléctricos más grande de la nación, traducida. ¿Cómo se crea un NFT de esto, güey? O sea, un NFT en que Biden, por fin, dice Tesla, güey. Tu Tesla, a Tesla, nuestra productora de carros eléctricos más grande de la nación. Al fin, al fin, en este espacio lo dijo, güey. En este espacio lo dijo, fue icónico. Al fin, lo dijo, la compañía que requería carros eléctricos más grande de Estados Unidos. Al fin. Judith, yo, todo el mundo lo está trolleando prácticamente. Todo el mundo lo está trolleando prácticamente. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Bueno, va bien. En fin, ya era hora. Ya era hora, muchachos. Ya era hora. Ahora vamos a pasar a otras noticias como raros. Ya tenemos una noticia diaria. O sea, es como una noticia diaria de... Tesla retira. O sea, retira. Recuerda que estas noticias, el 90% no es que... La palabra se llama, es en inglés, recall. Pero está mal hecha. O sea, es más que todo. Ese recall es cuando una persona tiene que ir al taller de la compañía Ford, llena de motos, para que le arreglen la situación que tiene el carro. Y aquí, en traducción, es retira. No retira. Va a actualizar. Y en este caso es lo mismo. Va a actualizar el software de 26,681 carros. No va a retirar. Va a actualizar. Entonces, es una situación con el software de descongelación. El software de descongelación, lo que yo tengo entendido es... Creo que es la parte de la ventana para que se descongele el hielo, que se puede generar en temperaturas bajo cero. Y algo pasa ahí. Pero lo que tengo entendido es que es una cuestión de que se actualiza el software, como lo que hemos visto en los anteriores videos. Y ya está. Click, se actualiza y ya está. No tienen que ir a Tesla a que le reparen el carro, a que le hagan cuestiones. No. Es solamente una actualización, por lo que tengo entendido. Es una cosa de software, como lo dicen acá. Pero, naturalmente, esto, pues, muy pocas veces se habla. Y, bueno, aquí tenemos a Reuters. No quiero leer toda la... No quiero leerlo todo, pero, pues... El error puede causar que una válvula en la bomba de calor se abra sin querer y atrape el refrigerante dentro del evaporador. Tesla realizará una actualización de software inalámbrica para actualizar el problema. Reuters le menciona que es inalámbrica y que no hay que ir a un dealer de Tesla o algo similar a que actualicen o mejoren o arreglen el problema. Esto es bueno. Al fin, Reuters dice que es inalámbrica. Es una actualización de software. No es nada más. Entonces, lo que hay que mejorar en un futuro es la palabra recall, que traduce en español, retira. Solamente no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. Es una actualización. Una simple, llana actualización. Eso es. Y, para finalizar, vamos a analizar muy rápidamente la acción de Tesla con estos minutos que nos quedan. Ay, juepucha. ¿Yo qué hice acá, güey? Tengo que cuadrarme aquí bien. Y nos vamos a Tinkerswim, que está re descuadrado. Me van a disculpar. A ver si lo puedo cuadrar en nada, de hecho. En nada. En nada, ¿cierto? En nada. No me falles, güey. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, qué estrés cuando esta vaina. Ya, listo. Tocó así. Entonces, aquí lo que hemos hablado, siento que sigo repitiendo, repitiendo y repitiendo la misma cuestión. Pero es que simplemente la acción de Tesla está consolidando, está consolidando. Lo bueno es que rompió la tendencia negativa naranja. Ahora está consolidando. Y para mí, aunque no lo creas, eso es bueno. Bueno, algunas veces se rompe la tendencia, se dispara. Algunas veces consolida y se demora en subir. Para mí, esa consolidación no está tan mala. Está buena. Está buena. Y también se está manteniendo encima de los 900 dólares, lo cual está muy bueno. Porque ahí recuerda que en los 900 y en los 880 dólares hay un suelo muy, pero muy importante. Adicionalmente, tenemos a RKK subiendo un 6%. RKK representa a muchas empresas que son de crecimiento. Vemos a Snapchat subiendo un 8%. Aquí vemos a Square subiendo un 11%, que esa está más que llevada, güey. Está súper llevada. DraftKin, que está súper llevada, subiendo un 7% el día de hoy, intentando retomar un poquito. Pero recuerden, no hay que emocionarse. Algunas veces está muy verde. Otros días está súper verde. Doku, que invierte, ARKK invierte mucho en Doku, está subiendo hoy un 5%. Roku, que también ARKK invierte ahí, un 9% el día de hoy. Pero bueno, solamente hay que tenerlo relax, porque cualquier momento de pronto, ojalá no sea así, se tuerce. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Recuerda que si quieres aprender a comenzar a invertir en bolsa, a comprar tu primera acción, tenemos un grupal con mi mentor Greco García sobre cómo comenzar a invertir en bolsa. En el enlace de este video vas a encontrar el grupal de Telegram, completamente free, gratis. Le haces click y ya estás adentro. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar este video. Recuerda que apoya muchísimo, muchísimo, muchísimo ese like que puedes dejar ahí. Y también, si te gustas, suscríbete. Usualmente hacemos este tipo de contenido. Me gusta mucho hablar de Tesla. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo. Que tengas un excelente día, noche, tarde. Y nos vemos a la próxima. Bye. Chao, chao. Ah, no, me faltan 20 segundos. Dios mío, ¿qué más? ¿Qué me cuentas? Bien, bien, bien. Yo aquí grabando un rato. Bueno, que tengas bonita tarde, bonita. Gracias por todo. Y ahí no sé qué más decir. Ya llegué a los 10 minutos. Lo hice muy rápido. Estoy así, creo que digo las cosas así. Bueno, un abrazote ya. Chao, chao.